y vamos a seguir la historia del hechicero a ver como nos va estoy tomando agua así que estoy echando agua a un vaso a ver como nos va vamos a continuar con esta historia ahorita están haciendo muy cortitas porque son historias misiones nomas así que vamos rápido como quien dice a ver vamos a ver que sigue ver destinos ok pues vamos a ver verso vamos para allá creo que han tenido un buen día por mi parte está todo tranquilo nada fuera de lo común todo tranquilo la verdad y ustedes como en estado todo tranquilo también nada fuera de lo común por mi parte todo bien fíjense que todo tranquilo espero que también su día esté tranquilo también o por lo menos que esté interesante si no ¿verdad? ¿verdad? ok pues vamos a ver ok pues vamos a ver problema falta mucho para eso pero bueno bienvenido a ver bienvenido a Eververso a ver ¿qué me regaló? gracias por comprar en Eververso ok ok orale orale ok pero mi exótico creo que está más chilo con calabrita obvio bueno vámonos ahora sí necesitas movimientos nuevos nueva imagen bueno voy a que termine esto ok termine eso eso gambito ok y renegados lucha contra junto a Cádiz si es para llegar pues vamos para allá no perdón de hecho es acá el gambito si no me falla la memoria entonces mis disculpas primero es para acá bueno eso creo no me acuerdo muy bien ya hace rato ya está aquí el elegido me corté la inspiración bueno pues que que más ok vamos para acá porque siempre he querido venir para acá y nunca he ido orale oye 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 Yeeeeey Bueno Vamos a ver la historia que sigue Y ahora Sus gambito Vamos a brincarnos porque no No tiene caso Vamos ok Vamos para allá Es que son Lo de gambito son ¿Cómo se llama? Son encuentros Entonces Encuentros no, queremos historia Pero vamos para allá No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Después, a lo mejor, los reclusos están fuera de control. Por suerte, la arena principal y niveles inferiores siguen bloqueados. Pero si los sistemas principales de seguridad fallan, contenerlos va a ser un problema. Son solo hogares del oficio. Sígueme y fíjate en los cambios de ritmo. Y no te atrasen. Ahora vámonos a la cárcel. Ya, dale, ¿cómo? Bueno, continuemos. Estos tipos de verdad quieren bailar. Este motín debe terminar ahora mismo. Si estos asesinos logran escapar, en la recife será invadido. Tenemos que separarnos y acabar con ellos. Y, uno, dos, tres. ¿Viste con qué le dispararon? ¿Viste con qué le dispararon? No son bien difíciles de matar. Ok. ¿Qué cura? Ok, bueno. Uno, uno. Uno, uno. Vamos a agarrar unas palitas aquí. ¿Qué me hacen falta? Ah, esto me recuerda... Bueno, no debería decir qué. Y cura me mataría. ¿Es neta? ¡Ey! ¿Quién está haciendo explotar cosas sin mí? Voy a investigar la explosión. Ustedes dos, reúnanse conmigo en cuanto puedan. Vamos en camino, Betan. Mientras más rápido mejor La explosión abrió más bloques de zetas Wey, son un chorro de prisioneros Ok, no hay bronca Ah, ese saltito enfadoso Me encanta el trabajo de campo Esa explosión desactivó la seguridad en las secciones inferiores Voy a buscar a los presos de alta prioridad ahí abajo Tú y Kay, diríjanse a la central de seguridad para restablecer los sistemas de seguridad Bueno camarada, no nos van a dejar llegar hasta la central de seguridad así como así Yo voy por arriba, tú ven por abajo Ok Pro, 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 pro Boom, a la cabeza ¡Suscríbete al canal! Está padre esta parte. Ah, neta. Sí está padre. Ah, no manches, se volteó. No. Shanks diría, esto es todo un espectáculo. Ok, vámonos. No sé si estoy silenciado, pero es que me gusta mucho. Solo quiero decir que este es uno de los mejores momentos de mi vida. Bueno, vamos a matar. A ver. Bueno, le enviaron algo. Chilo. ¿Qué es? Neta no sé. Vamos a ahorrarlo. No sé qué es, pero bueno. Ok. No sé qué es, pero luego lo averigüe. ¡Hasta la cara! ¡Hasta la cara no! ¡Hasta la cara no! No, arriba, no Ya, muéranse todos Ya, hombre, hay un montón ¡Vamos! Podría llegar hasta arriba, ¿eh? Esa es mi pregunta ¡Uy, sí llegué! ¿Quién hubiera dicho? Pero hay que agarrar estas cosas Listo ¡No! ¡Guau! Forma más chafa de caer No, no, no ¡Cuidado allá abajo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esto no era parte del plan! ¡Ey, ey! ¡Qué! Olvida lo que dije Y se directamente esmarca el plan Nos vemos en la central de seguridad A la izquierda Mi izquierda La otra izquierda Yo creo que sea más fácil Hubiera echado este que el otro Esta es la central de seguridad Mejor será que despejemos la zona Antes de entrar Ok Ok No le quitas nada, güey ¿Qué rollo? Válgame Y a mí ¿Qué tanto daño que me hace? Este loco no le hace nada Bueno, casi nada ¿Qué pedo? Se estaba retorchando ¿Qué pedo? Aquí dice que necesitamos nivel de autorización Ah, ese me pasó a peor Ni modo A tiempo como de costumbre Solo queda encenderlo ¿Qué está pasando con el suelo? Ah, la colmena está trabando los mecanismos Sácalos de aquí, ¿sí? No te olvides de purgar el sistema Sí, claro Una pregunta ¿Cómo hago eso? Presiona el botón rojo ¡Todos son rojos! Entonces presiónalos todos No puedo creer que funcionó Estoy genial para esto Cancela eso No funcionó No te preocupes Nosotros nos encargamos Tú es lo tuyo No te preocupes 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 ¡Gracias! 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 Estos son unos peligrositos porque... ¡Muerte! Bueno, todo está donde debería estar. Pero ahora está pidiendo algún tipo de activación secundaria. Debería haber una terminal que pudieras usar desde las pasarelas. Te cubriré desde aquí, en cuanto descubra cómo conectar las torretas. Por cierto, tú y yo, somos un buen equipo. Permíteme abrirte la puerta. Vamos. ¡Ah, las torretas tienen un modo manual! Está sacayare. ¡Wow! ¡Ey! ¿Qué te parecen mis nuevas armas? ¡Uy! ¡Necesito eso! Sí, verdad, ¿no? ¡Uy! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Bam! ¡Me quemo! 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 Creo que no le sirvió. ¡Hasta de seguirles el mismo a estas bellezas! ¡No caray! ¿De dónde salió usted, güey? ¡Ay, qué menso! ¡Ay, qué menso, güey! ¡Váganme la destruyera! ¡Ay! ¡Y con una puerta cerrada! ¿Alguna novedad? ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! No estableciendo el sistema de seguridad ¿Todo en orden, bebé? Sí, ahora voy a los niveles inferiores Tengo que comprobar un par de cosas Y podremos largarnos Mientras veas tú quien compre ¡Uh! Cinemática, cinemática Parece que ya acabamos aquí, niños Todo se ve bien aquí abajo Solo, tengo que checar una última cosa ¡Ay, qué menso! ¡Ay, qué menso! ¡Ay, qué menso! ¡No, no, no! ¡Kid no está! ¡Esto no fue un motivo! ¡Fue un escape! ¡La escotilla a la plataforma cero! ¡Es la única salida a esta proximidad! ¡Se van a escapar! No, si yo llego primero. No, no, no! No, no, no! No, 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 no! Nunca me he sentido mejor. ¿Viste eso, Petra? ¿Petra? ¿Amalada? Debo haber dañado las comunicaciones con mi espectacular aterrizaje. Entra la música amenazadora. Bueno, todo el mundo, vuelvan a las celdas. ¡Vuelvan a las celdas! ¡Vuelvan a las celdas! Lo siento. Lo siento. Ahora sí, me hicieron enojar. Eso es. Lo mejor que tienen. Échame la mano. Lo siento. 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 Uy, yo creo que seguía vivo A ver No, estoy enojado No, no, no De plano es una Algo mejor porque Ay, es cierto ¿Cómo me va a empezar? Ojalá cuando necesite pesada realmente la tenga El éter corrupto aumenta a medida que bajamos Ok Se le transportan Muy bien Ah, bestia Si, si, si Ok, vamos Vamos a matar todos estos güeyes Tu, 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 tu Corazio pura crua también, ¿eh? Ay Ah, que ch... Como es un... Que la canción Si, ya los torcí, güey, ah Los vi No me acordaba de ese pequeñísimo Detalle Ya, son todos Creo que sí O no Les contaré algo que cuando llegué aquí La primera vez La primera vez La primera vez No sabía que tenía que destruir esto Y duré un rato aquí Pero bueno Cerrado Hay que encontrar otro camino Güey Ay, esos son Ay, pues sí Voy a hacer algo Permítame tantito, un segundo Si no me equivoco Si no me equivoco es aquí Tente Voces Ya sé Pero pues Necesito El power No sé Bueno, lo pensé antes Pero bueno No me acuerdo Uy No manches Son tres Es que eso está Un montón Uy 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 Está que bueno que guarde ahí porque si no... Güey... ¡Saludos Armando! ¡Sobre! 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 ¿Cómo? ¿Cómo se ve mi pelo? ¡Sobre! 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 No. 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 Montaremos la cabeza de ese cabrón en su preciado trono. Por nuestra escuadra. ¿Por qué? No. ¿Qué dijiste? No somos un ejército. No somos conquistadores. Somos guardianes. Entonces, debemos mantener la mirada aquí. En nuestro hogar, nuestra gente, el viajero. El arrecife quedó perdido el día que perdió a su reina. Si otro Sov quiere un estrecho de rocas sin vida, que se las quede. Estamos hablando de Kate. Si no hacemos nada, eso es... es... Dilo. Cobardía. Me niego a enterrar a otro de los nuestros. No tendrás que hacerlo. Oden Sov... es mío. Nota. Esta es la primera vez que el guardián O sea nosotros hablamos Si esta nueva aventura Si esta, pega el corazón Si esta, pega el corazón ¿Quieres echar un vistazo? El perverso tiene mucho que desea Y se me quedo Ok Chaleo La memoria no me funciona muy bien últimamente Pero Kay Nunca miraré a Kay Cazador de pieza cabeza Dejó todas sus mertendes terrenales A quien sea que finalmente lo haya matado Lo siento Pero yo Preferiría volver a este último recuerdo Antes que saber que ese pequeño príncipe Viene creciendo cañón de Kay El as de picas Tienes que metérmela Pon la onda Bajo tierra Y recupera el as de picas No pierdas el enfoque A ver ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué hay que hacer acá? Pues bueno A ver acá Algunos de estos archivos Son más antiguos que la ciudad Pero eso Pues esto lo vamos a dejar Para la próxima Para Ah bueno Vamos con este local Todo está a la venta Échale un vistazo Ok Gracias por comprar el Eververse Vamos a hacer lo de La siguiente historia Y aquí la vamos a dejar Si es muy triste la verdad No lo niego Bueno chamacos Que estén bien Saludos Gracias Nos vemos el rato Bye